Seis de la mañana, veinticuatro minutos, hay otras noticias y la noticia sin duda en el plano político y jurídico tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional que tumba el Tribunal de Aforados. Miguel Ángel Peñaranda. Después de una larga sesión, la sala plena de la Corte Constitucional determinó no avalar el denominado Tribunal de Aforados contemplado dentro de la Reforma de Equilibrio de Poderes y que pretendía reemplazar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Lo que se conoció es que los magistrados del alto tribunal acogieron la ponencia del magistrado Alejandro Linares que contemplaba que la inexecuibilidad de la norma debía decretarse al advertir que era una sustitución de la Constitución. De igual forma trascendió que los magistrados advirtieron que hubo vicios de trámite en el Congreso de la República en el desarrollo de esta ley y por lo tanto no debía quedar vigente la misma. Asimismo, consideraron los magistrados que el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nación, contenido en estas disposiciones, sustituyó el eje definitorio, separación de poderes y autonomía e independencia judicial. Hay que decir que la votación fue 8 a 0 a favor de tumbar el Tribunal de Aforados ya que el magistrado Jorge Pretel se tuvo que apartar de la discusión y votación porque actualmente se encuentra investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y el gobierno se pronunció a propósito de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Tribunal de Aforados. Daniel Jerez. El gobierno fijó una posición frente al fallo de la Corte Constitucional en el que declara inexequible la Comisión de Aforados creada con la reforma de poderes para la investigación de los altos funcionarios del Estado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que aunque respetan las determinaciones del alto tribunal con esto quedó demostrado que es imposible reformar la justicia a través del Congreso. Sin embargo, Cristo afirmó que no es el momento de hablar de una asamblea constituyente porque eso podría ser perjudicial para el país. Aquí el mensaje que se está enviando es que es muy difícil reformar la justicia en Colombia. Pero creo que no es el momento, no es conveniente y no oportuno hablar de constituyente en este momento. Pero vuelvo y digo, es triste y lamentable que una tarea muy bien hecha por el Congreso de la República termine como terminó en la Corte Constitucional. El ministro del Interior dijo que la creación de la Comisión de Aforados para investigar a los magistrados y al fiscal no sustituyó la Constitución. Pues, ¿qué viene ahora? Ayer comentábamos, José Manuel, que había un plan B de la Comisión de Acusación que quiere autorreformarse, plantear algunos cambios para ver si funciona. Pero lo cierto es que uno de los puntos fundamentales de la reforma de equilibrio de poderes era precisamente acabar con la Comisión de Acusaciones a quien ya se le dice Comisión de Absoluciones. Sí, claro, iba a ser muy difícil pensar en una autorregulación después de que en 40 años solamente ha habido una acusación contra un alto magistrado de la Corte Constitucional como es el caso del doctor Jorge Pretel. Aquí, sin duda alguna, hay un bloqueo institucional, pero de otra parte, Yolanda, esta decisión puede tener unas implicaciones, creo yo, frente a lo que se decida de cara al Tribunal Especial de Paz. Porque, mire usted, si esta Comisión de Aforados le parece a la Corte Constitucional que vulnera la independencia de la rama judicial, que es un organismo ad hoc que no tiene funciones jurisdiccionales ni las puede tener y que adicionalmente carece de legitimidad, pues todo eso también puede ser predicable frente al Tribunal Especial de Paz y quizá mucho más. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional cuando tenga que analizar la exequibilidad de ese Tribunal de Paz? Es decir, esto tiene unas implicaciones que valdría la pena considerar. Sí, son coherentes, pero la coherencia no es propiamente una virtud de los colombianos y aquí el problema es que el tema que ahorita acaba de abrirnos estos puntos de interrogación tiene que ver con ellos mismos. Es decir, blindándose, demandando el mensaje que ellos son intocables por cuenta de la autonomía y la soberanía y la independencia de la justicia, el plebiscito por la paz tiene otras implicaciones, pero la coherencia, pues vamos a ver.